Oh yes, oh yes Siempre estás para darme amor de vida Nunca me faltes, cada noche, cada día Siempre estando contigo mi alegría Vive, bebé de ti, solo tú Tú me haces sentir especial Quiero hacerte sentir igual Solo necesito abrazarte Cariciar tu piel en la intimidad Tú fuiste mi estrella fugaz Apareciste para liarme Vienes y me riegas de paz Vete sonreír, vuelvo a enamorarme Y algo así sin querer no lo vi llegar ¿Cómo imaginar que eras para mí? Suerte que tú decidiste dar Todo de tu parte Ya no pude estar sin ti ¿Cómo luchaste por estar aquí? ¿Cómo me cuidas cada día vos? ¿Cómo te daré? Nunca al caminar contigo No sé si es que contigo Quiero ser quien te haga feliz ¿Cómo luchaste por estar aquí? ¿Cómo me cuidas cada día vos? ¿Cómo te daré? Nunca al caminar contigo No sé si es que contigo Quiero ser quien te haga feliz Sé que a veces todo va mal Y algo de discutir un arte Pero no lo dudes jamás Nunca haría nada para dañarte Ya estaba tan cansado Y apareciste para quedarte a mi lado Pero tú te preocupaste Me diste tiempo, paciencia Sanó mi corazón, gastado Y vive Bebe de tu boca Y no sé estar sin ellas Como la fuente sin que brote Una gota Bella reina de mi ser Ella te hundí De cada instante Que grande se dio el protaín Fue así sin querer No lo vi llegar ¿Cómo imaginar que eras para mí? Suerte Que tú decidiste dar Todo de tu parte Ya no pude estar sin ti ¿Cómo luchaste por estar aquí? ¿Cómo me cuidas cada día vos? Nunca al caminar contigo Quiero ser quien te haga feliz ¿Cómo luchaste por estar aquí? ¿Cómo me cuidas cada día vos? Nunca al caminar contigo Si estás perto Quiero ser quien te haga feliz Siempre estás para darme amor Por mi vida Nunca me faltes Cada noche, cada día Siempre estando contigo Mi alegría pide Bebe de ti Solo tú Amén ¿Cómo me cuidas cada día vos? Gracias por ver el video.